Hola, muy buenas chicos, bienvenidos al Rincón de China, vuestro canal de YouTube. Os presento hoy un nuevo vídeo, un unboxing de un modelo Lenovo, de un smartphone Lenovo de 4,7 pulgadas. Se llama Lenovo S660. Lo podréis adquirir en Antelife. Lo he conseguido a través de su alpacén que tienen en Valencia. Que nos tarda a través de MRV unos 2-3 días en llegar, con lo que nos evitamos una rapidez de envío y no pagar ninguna aduana ni de ningún tipo. Ya que nos los envía desde Valencia, podéis meteros en antelife.com y ver los móviles que tienen disponibles en su página. Y ya os digo, desde Valencia, desde su almacén de Valencia, podéis recibirlo en 2-3 días sin ningún problema de aduanas. Esta marca Lenovo es una de las marcas chinas, menos marca china por así decirlo, ya que tiene también otros productos en el mercado europeo como portátiles y demás. Que son de muy buenas prestaciones y unos muy buenos precios. Y es una marca bastante prestigiosa desde el mundo de los portátiles y los smartphones ahora que está cada vez más metiéndose en este mundillo. Bueno, este es el Lenovo S660, un modelo quad-core de 4,7 pulgadas, con 8 GB de ROM y 1 GB de RAM. Pantalla Full HD, IPS, por lo que podremos ver el móvil desde cualquier ángulo sin ningún tipo de problema de luz y demás. Tiene pantalla capacitativa, multi-tauch y una resolución de pantalla de 960 x 540 píxeles. Deciros también que muchos móviles que adquirimos en China no tienen la banda 900, WFDMA 900, solo tienen la 2100. En este caso, este móvil tiene la 900 y la 2100. Con la que podremos tener internet de una forma fluida y normal en cualquier rincón de España, ya que en España son las dos bandas que se utilizan, la 900 y la 2100, que muchos terminales no llevan. Algunos llevan la 850 y la 2100, con lo que hace que las 900, que es la más propia para lugares más tipo de pueblo y demás, al no tener el móvil la banda 900, puede ser que no nos vaya tan rápido el internet como debería. En este caso, Lenovo, prácticamente todos sus terminales llevan la banda 900 y la 2100, que son las que se usan en España. Y no tendréis ningún tipo de problema, bueno, y aunque tenga también solo la 2100, también, porque es la que más expandida en España. Pero bueno, en este caso tiene las dos bandas, que son las que se usan en España. Como veis, aquí tenemos el modelo S660, aquí tenemos la caja, Lenovo. Me recuerda mucho a las cajas estas que manda Bola Fon, estas tipo son todas rojas. Vamos a verlo y os cuento un poquito más las características de este terminal, de la marca Lenovo, conseguido en Antelife. Bueno, aquí tenemos el terminal, es negro por delante y de aluminio gris por detrás, bastante elegante, muy bonito, ahora lo veremos. Aquí tenemos la caja, como he dicho antes, parece Bola Fon. Aquí nos trae, es la primera vez que hay una caja así, nos trae los documentos de Lenovo, que no nos vale de mucho porque tenemos un perfecto chino. Pero bueno, la batería, esto sí quiero decirlo, es de 3000 mAh, lo que nos asegura una autonomía bastante duradera a lo largo del día con un uso así normal. Nos puede durar perfectamente un día, un día y medio, dos, depende del uso que le demos, un día entero nos llega perfectamente. Recordar siempre que muchos terminales que compramos llevan el plastiquito este, que siempre a veces se nos olvida quitarlo y decimos, hostia, no nos va. Pues es porque el plastiquito, que a mí muchas veces se me ha olvidado quitárselo y bueno, la batería, como la veis, no sé si lo vais a ver, 3000 mAh. La dejamos aquí, a ver si no se va el enfoque, aquí está. Vamos a ver qué nos lleva, nos traen unos auriculares, con un botoncito para colgar y descolgar las llamadas, para, supongo que también será para pausa y demás. Sí, y con el speaker para poder hablar, para coger llamadas, test de los auriculares, cuando estemos por la calle y demás. Nos dejamos las auriculares aquí. Tenemos un cable USB, micro USB, para conectarlo al ordenador. Y cargarlo a la pared, con su borrego de cargador, versión, no versión europea, que tenemos el adaptador con el que podremos ponerlo. Y ahora sí tendremos para conectarlo. El adaptador este bastante bueno, no me gustan los estos que mandaban en el modelo anterior, eran muy endebles, estos son más sólidos. Bueno, vamos a dejarlo esto aquí. Yo sigo comentando características de este terminal Lenovo S660. Como os digo, la caja está muy bien etiquetada. Ya nos podemos poner los dibujitos de todas las cositas. Lo dejamos todo como estaba, ya que esto no nos interesa por ahora. Los auriculares, vale. Lo dejamos aquí. Y vamos al terminal, que es lo que nos interesa. Bueno, como he dicho, la pantalla es de 4,7 pulgadas. Tenemos tres botones, que no se ven ahora mismo, que está apagado lógicamente. Tiene una anchura de, creo que es recordar que no llega a centímetro. En la parte lateral derecha tenemos el botón de subir y bajar el volumen. El botón de encender y apagar el terminal. En la parte superior tenemos el jack para los auriculares. Para conectar los auriculares nuestros que tengamos. Tenemos aquí también el conector para USB, para el ordenador. Tenemos aquí un micrófono, no sé si lo veis. Una cámara trasera de 8 megapíxeles con flat de LED. Creo que es bastante importante, hace buenas fotos en la oscuridad. Como veis, el acabado del aluminio gris, está bastante bonito y elegante. Además es muy resistente. Tenéis también el auricular trasero. La cámara frontal de 0,3 megapíxeles y los sensores de proximidad y demás que no se ven porque están un poco ocultos y no se ven demasiado bien. El terminal es pesa con la batería puesta, unos 150 gramos. Es un peso muy ligero. Tiene un tacto muy sólido. La verdad que es un modelo muy elegante. No es tan grande como estos terminales de 5,5 pulgadas que podemos adquirir ahora. Es un móvil de 4,7 pulgadas. No llega a ser 5 pulgadas. Pero para mi gusto, las pulgadas ideales son entre 4,7 y 5. Y la verdad que es un tamaño muy perfecto para llevarlo en nuestro bolsillo y demás. También deciros que tiene dual SIM con la que podemos meter dos tarjetas SIM. Una para solo datos y otra para tener llamadas. Es decir, que tenemos una tarjeta para llamar solamente. Y otra en la que podemos tener llamadas i3G. Es decir, que tenemos una tarjeta para meter una tarjeta en GSM y otra con GSM y WCDMA. Que quiere decir que es la con la que tendremos la banda 3G. Bueno, además tiene Wi-Fi, Bluetooth, A2DP. Y bueno, vamos a desarmarlo un poco para ver qué nos trae dentro. Bueno, deciros que también es multilinguaje. Con la que tendremos el español sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver si quiere salir. Cuesta quitarlo al principio. Pues ya aquí lo tenemos. Como digo, la tapa trasera de este aluminio, bastante resistente. Y queda, la verdad, que queda muy elegante. Diseño muy bonito, me gustó. Tenemos una marca, dentro de las marcas chinas, es una de las marcas menos chinas que, como he dicho antes. Ya que está muy metida en el mundo de ahora, con los portátiles y demás. Y además de muy buena calidad. Tenemos aquí, para meter nuestra microSD, da hasta 64 GB. Y, como he dicho antes, la doble SIM, que hay una encima de otra. Y como no sé si podremos ver, bueno, si lo pone aquí. Bueno, pues sí, tiene las dos para, me he equivocado yo antes, tiene las dos para... En las dos ranuras podemos meter dos tarjetas con conectividad 3G, sin ningún tipo de problemas. Según aparece aquí. Hay que poner aquí, sin 2, 3G, 2G. Sin 1, 3G, 2G. No sé si lo vais a ver bien, pero lo pone ahí, sí. Ahí sale. Y bueno, vamos a ponerle la batería y vamos a accederlo un poco, a ver qué tal. Le quitamos el práctico este de seguridad. Lo dejamos por aquí. La batería de 3.000 mAh, para ser de 3.000 mAh, no pisa nada. O lo típico en este caso de baterías. Vamos a ver, vamos a accederlo. Ahí tenemos el Lenovo. Deciros también que lleva un protector de pantalla, ya puesto. No se lo voy a quitar todavía, después de ahora. Lo ya ha puesto ya, solo es quitarlo. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Deciros también que lleva sistema operativo Android 4.2, con una interfaz más propia del Lenovo. O sea que si queréis ponerle Android puro, por así decirlo, podéis ponerle el Nova Launcher o Apex Launcher, como siempre suelo decir en mis vídeos. Si no os gusta este tipo de interfaz, que es más tipo iPhone, por así decirlo, en la que las aplicaciones se quedan todas fuera del cajón. Bueno, no hay cajón de aplicaciones, simplemente se quedan fuera del escritorio, por así decirlo. Si no os gusta este tipo de interfaz para Android, podéis siempre cambiarlo mediante el Nova Launcher y el Apex Launcher. Bueno, como veis, la resolución de pantalla es de 960 x 540 megapíxeles. Megapíxeles, no, píxeles. Y tiene una nitidez bastante buena, ¿eh? Se ve muy, muy bien. Como veis, su pantalla IPS nos permite ver de cualquier ángulo. Bueno, aquí tenemos los tres botones. Tenemos el botón de retroceso, el de menú y, bueno, el de menú y este que, no, bueno, igual es el botón del centro. Bueno, el botón para volver al inicio. Bueno, vamos a ver qué nos trae. Nos llega en inglés. Vamos a ponerlo en español. El language and input. Como veis, tiene multilinguaje. Todos los idiomas que queráis y más. Español, Estados Unidos, México, Venezuela, Español, España. Y, como veis, nos lo deja en español. Vamos a ver las aplicaciones. A ver aquí, acercar el teléfono. Información de versión. Como veis, el 4.22 de Gilly Bean. A ver qué más nos deja. Vamos a ver el almacenamiento interno. Nos deja un espacio libre de 5,64 GB. Está bastante bien. En el que podemos ampliar a través de la tarjeta SD. Hasta 64 GB. La interfaz, ya he dicho, es una interfaz propia de Lenovo. No es Android así puro. Si os gusta este tipo de interfaz. Pues, la verdad es que no resulta. No me resulta incómodo. Pero, como estoy acostumbrado ya al típico de. En el que tenemos todas las herramientas. Las aplicaciones en un cajón de aplicaciones. Y ya, se me hace ya extraño no tener el Nova Launcher que nos hace todo eso. Tenemos un superusuario. Por lo que nos viene rodeado el terminal. Últimamente me vienen todos los terminales rodeados. Cosa que se agradece porque si queremos cambiar la ROM no tenemos que ir andando rodeando. Siempre bajándonos, simplemente bajándonos la ROM ya nos sobraría. Como veis, la velocidad de transición es bastante rápida. No hay ningún cuelgue, pero es nuevo. No creo que haya muchos cuelgues ahora mismo. Bueno, quería poner mi tarjeta en el terminal para ver un poco la navegación. Pero no va a poder ser porque como son SIM normal. Y mi tarjeta es micro SIM. No voy a poder ponerla. Pero vamos a hacer alguna fotito. A ver si... Vamos a ver primeramente si hay alguna foto ya guardada. Bueno, no hay. Me traigo una tarjeta SD. Con la que podemos ver algún vídeo. A ver que tal la calidad de vídeo y sonido y demás. Vamos a hacer alguna fotito. Como no cuente la cámara. A ver si tenemos la Play Store instalada de serie. Bueno, serie, sí. Aunque no han rotado el móvil y no han puesto una ROM más europea. Tenemos aquí la Play Store, como podéis ver. Vamos a ver la cámara. La cámara se ve bastante bien. Así... Vamos a hacer una foto a ver qué tal. Ya os digo, antes de hacer la foto, me gusta bastante cómo se ve la foto. Se ve bastante bien. Vamos a ver qué tal. La verdad es que las fotos son realmente buenas. Ya sabemos que los terminales últimamente vienen con una cámara de 13 megapíxeles. Pero esta de 8 no se queda atrás. Está bastante bien. Además tiene un zoom bastante potente. Ya veis que podéis ampliar bastante. Y la calidad de las fotos son bastante buenas. Aún así luego haré un segundo vídeo para que veáis el test de... Un test de vídeo de la cámara y las fotos en baja oscuridad y demás. Pero así de primera mano. Tienen bastante buena calidad. Vamos a probar la cámara de vídeo. Ahora que tiene bastante buena pinta esta cámara. Vamos a verla. Uy, autoenfoque. Ah, no la había guardada. Vamos a verla. No tiene la autogira ahora mismo, me he puesto. Tiene bastante buena pinta esta cámara. Vamos a verla. Como os lo he dicho, tiene buena pinta la cámara, la verdad. Luego probaré más, de una forma más exhaustiva. La cámara, porque la verdad, quiero probarla. Porque los terminales estos, a mí lo que me interesa bastante son las cámaras. Que hagan buenas fotos. Sobre todo en condiciones de baja oscuridad. Bueno, lo ahorramos todo. Y me he traído una microSD con aplicaciones como el Antuntu y demás. Que en algún juego la voy a instalar. Y en un rato vuelvo y os enseño qué puntuación nos dan en Antuntu. Cómo fluyen los juegos. Vemos algún vídeo y demás. Bueno, cuando instale todo esto, volvemos. Hasta ahora. Hola chicos, estaban aquí de nuevo. He ido probando un poquito las aplicaciones en el Lenovo S760. Deciros también, que se me ha olvidado decirlo antes, que tiene radio FM. Con la que podremos escuchar los móviles. Los móviles, la radio. Ahí se la vemos. Ahí está. Esta radio FM. También tenemos grabadora de sonido. Calculadora y demás. Muchos terminales, como por ejemplo el S4 y el S5. No tienen radio FM de serie. Cosa que no entiendo. Cuando es, para mí, una cosa fundamental. Tiene una interfaz. La verdad que es bastante bonita la interfaz. Y nos lleva a ser instaladas en WhatsApp, en Twitter, en Facebook. Se han instaladas varias cosas de serie, también bastante buenas. Y le he metido canciones y vídeos para que veamos un poco cómo se oye y cómo se ve. Vamos a ver un poco, por ejemplo... Ah, también recibo que reproduce MKV. Como por ejemplo este vídeo de Antonio Orozco. Está en calidad MKV. Vamos a ver si puedo ponerlo... Bueno, tenemos aquí el menudo de aplicaciones. En el que tenemos todo en modo avión, GPS... Lo que yo quería buscar es el Rotar automáticamente la pantalla, que no lo tenía activado. El brillo. Que no estaba a tope y se veía bastante bien. Siempre se me olvida... Tiene un propio sistema de seguridad del logo. En el que antes de instalar las aplicaciones nos pregunta si deseamos instalar la aplicación. Por ejemplo, vamos a instalar esta. Como veis, pone No Virus Detected. Va y no sé qué. Es una aplicación de Lenovo que lleva ya instalada. Podemos instalarla y demás. Y nos lo permite... Es como un antivirus. Como veis, este es el botón principal que nos lleva a la pantalla principal, el de centro. Con el botón de menú y el retroceso. Bueno, vamos a ver un poco las canciones. Para que veáis cómo se oye un poco. Por ejemplo, esta es My Alicia, Asairus. Se oye bastante bien, bastante fuerte. Como veis, ahora que se ve en pantalla. Tiene un sonido muy nítido y bastante fuerte. Tiene una calidad de sonido bastante buena. Vamos a ver los vídeos. Que tengo solo uno, creo. Como he dicho antes, MKV. Tiene un sonido muy grande. La verdad es que se ve bastante bien La rotosoma de pantalla es tremendamente rápida Sin lags Y como veis Para mover este Mega V Que pesa unos 500 MB así Lo mueve bastante rápido, es subido Y sin ningún corte La verdad es que me ha dejado impresionado este terminal Ya que es que la nitidez de la pantalla Sin llegar a ser HD Es tremendamente buena No se aprecia ningún tipo de pixel Además la calidad es impresionante El Enovo es una muy buena marca La que tener muy en cuenta Si queréis un terminal de muy buenas prestaciones Y muy buenos acabados Y características bastante buenas Este Enovo S660 es tremendamente bueno Como veis estas fotos que también pesa bastante Son en HD Las mueve tremendamente ligero A solo llevar un giga de RAM Y la verdad es que los tonos de colores son muy vivos Muy nítidos Y se ve bastante bien Me gusta mucho este terminal Para el que no quiera un móvil sin llegar a ser 5 pulgadas Esta es 4,7 de Enovo Nos van a hacer Que nos guste más este terminal Sobre gusto los colores Hay mucha gente que le gustan los móviles 5,5 pulgadas Otros de 5 Cada vez son más grandes los móviles Pero el pequeño problema es Luego que nos planteamos Todo donde lo metemos En que bolsillo nos lo metemos Y la verdad es que Cada vez más grandes Y son los móviles Luego los nos cogen en los bolsillos de los teléfonos La verdad es que Me gusta mucho Como mueve las fotos Estas fotos son bastante pesadas Y no tienen ningún tipo de Como veis La velocidad de transición Prácticamente ningún lag Nada, nada Yo os digo Pensan bastante las fotos Unos colores super vivos ¿Eh? Lo tenéis aquí O sea que en la cámara Os apreciaré todo Que se ve Vamos a ver A ver si lo colocamos bien Sí La verdad que En cuanto a calidad de sonido De vídeo Y en cuanto a fotos La verdad que es un terminal Muy a tener en cuenta Bastante bueno Vamos a probar algún juego Que me ha dejado instalar Como el Sony Dash Para que veáis un poco La respuesta táctil del móvil Siempre pruebo El mismo juego El mismo juego Es el único que se me da Más o menos bien Y con el que podemos ver Un poco la respuesta táctil Del teléfono La verdad que el móvil En la mano Es bastante bueno Nos deja una sensación Muy buena A diferencia de los dos terminales Son unos acabados De una calidad espectacular La verdad que Los acabados no tienen nada que ver Con estos tipos clones Que encontramos en el mercado Se nota bastante La calidad de los materiales De este terminal Lenovo S660 Como podéis ver La respuesta es buenísima Responde perfectamente Sin ningún tipo de Relantización Bueno Como podéis ver Es un muy buen terminal No vamos a seguir probando juegos Porque este es otro tipo de juego Para que veáis también El reconocimiento táctil Que no lo vamos a probar ahora Y bueno Deciros que si queréis un móvil Con un diseño muy bonito Muy elegante Muy Unos muy buenos acabados Hacía tiempo que no había un móvil Con unos buenos tan acabados Como este Deciros que Todo el lateral Es en aluminio Junto con la tapa trasera Es un acabado muy bonito Con sus 4,7 pulgadas Unos 150 gramos de peso La batería de 3000 mAh Un quad core a 1,3 gigaherzios Y es un terminal bastante bueno Que podéis adquirir En Antelife En Antelife A través de su almacén En España Con envío de este Valencia A través de MRV El almacén de este Valencia Con MRV En Antelife Lo tenéis en dos o tres días En casa Sin ningún tipo de incidencia De en aduanas y demás Con su garantía de un año Y es un terminal bastante bueno A tener en cuenta Este Lenovo S160 Con unas características Bastante buenas Y un acabado muy elegante Muy bueno Y un peso muy ligero Para este terminal Lenovo Con unos acabados Increíbles Y si queréis Algún terminal Diferente Podéis meteros en Antelife Y ver sus terminales Que tienen Ya os digo En dos o tres días Lo tendréis En vuestra casa Con envío de MRV También deciros Que si queréis Pasaros A otra compañía Podéis pasaros a Simio Y os dan 20 euros De mi parte Si os vais de mi parte Tengo tarifas también Muy bien seguibles Esto es un poco de publicidad Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis algún vídeo O algo más Dejadmelo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego